¡Cucha! ¡Cucha! Bien, tenemos que elegir un nombre. Emiliano, ¿qué nombre nos ponemos? Mira, hay que ponernos un nombre así que demuestre nuestra madurez, nuestra valía, de que hacemos unas personas responsables. Un nombre que nos representa. ¡Pongámonos pito! Hello, motherfucker. Elige, pibe. Ser buena persona, ser mala persona. ¿Qué de bueno me trae ser bueno o malo? Ser buena persona, ser respetuoso, no de... ¡Pongámonos pito! Ser mala persona genocida, matas personas, poder meterte con los negros. ¡Howdy! ¡I'm Flowey! ¡Flowey the flower! ¡Punche tu madre! ¡Pepate, hijo de chucha! ¡Sáquese! ¡Pero yo puedo caminar! ¡No me mandones! ¡No me mandones! Ese día aprendí, que no puedes confiar en nadie. Y mucho menos, en los burros. ¡Ah! ¡Mu jejejejejeje! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero nadie vino! Los burros. Los burros. Los burros. Los burros. ¡No me i diobic apostas aleazione! ¡No! Los burros! ¡Palniera! ¡Ja,ช…? ¡O, alstres... ¡La willkommen! ¡Ja! ¡Chau! ¡Me duele! ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Mucho dinero gastado en Theapians Más tarde Tú realmente no eres un humano, ¿verdad? Sí, pero yo no sé nada, miente, yo no sé ¡Yo no sé English! ¡Humanos! ¡Humanos!